Bueno, hemos sumado en un partido en el cual no hemos estado bien. Creo que el Tenerife ha sido superior, ha tenido el control del partido en todo momento. En los últimos metros al final han tenido ellos, hemos tenido nosotros. Pero bueno, en el cómputo general nos hemos sentido muy incómodos. Era de estos partidos que no lo ibas a ganar. Ni por lo que estaba bajo tu control, ni por lo que no estaba bajo tu control. Por lo tanto, un punto positivo. Bueno, eso ya siempre vosotros valoráis y luego está ahí la televisión y ahí no voy a entrar. Y luego el campo, que un pase entre compañeros se convierte en una odisea. Bueno, cosas que al final, sin buscar disculpas, porque no hemos estado bien a nivel individual, a nivel colectivo. Pero lógicamente otras cosas que también suman. Bueno, por eso digo que al final cuando no estás bien, cuando no generas, te cuesta. Hay pérdidas, hay contraataques, el partido se rompe, ellos en ese escenario son muy rápidos, son muy fuertes. Y bueno, por eso que con todo eso, al final no hemos encajado y sumamos un punto. Y cuando no estás acertado, sumar es bueno. No sé cómo se mide eso. Estamos con igual, al final no hay un aparato que pueda medir si es más mérito de uno o de mérito de otro. Las circunstancias es que ellos prácticamente estaban mejor situados, estaban mejor. Nosotros el rendimiento individual no ha sido el que debe de ser. Y cuando eso pasa, pues bueno, por acierto de ellos, porque han estado prácticamente bien, por de mérito nuestro. Insisto, no tengo forma de medirlo, yo creo que ni yo ni nadie.